Bueno chavales, pues estamos limpiando la isla de Cataramán, de toda suerte de plásticos, enseres y porquería procedente del sucio petróleo. Aquí la tenéis, le damos ya tres textos hasta arriba de esto, o cuatro, y con esto nos ganamos aquí la estancia. Y además disfrutamos, porque un lugar tan maravilloso como este no debe tener ni un lugar como este ni ningún otro en el mundo. Al menos vamos a limpiar este trozo de playa, por favor enfoca bien, que es el más turístico y el más bonito, porque el resto, si tuviésemos que limpiar la isla entera tardaríamos semanas. Así que bueno, de momento estamos cometiendo una labor cojonuda. Sí. Sigamos. Yo sé con el kayak qué envidia me está dando. Qué cabrón. ¿De dónde lo habrá sacado? Lo mismo tienen callos.